Como todo organismo vivo, nuestra ciudad está siempre en proceso de transformación y los cambios en ésta implican nuevas estructuras sociales, necesidades ciudadanas, tecnologías, patrones de movilidad y compromisos reales con nuestro contexto natural. Necesitamos un reordenamiento compacto que protege el espacio natural, que amplíe el espacio público y ofrezca opciones sustentables de movilidad, de vivienda y de empleo para una nueva cultura urbana. Por eso mismo aquí te presentamos 10 acciones contundentes enfocadas en el desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Ubicación de Avenida Mariano Escobedo a Periférico, Rehabilitación de la Avenida Presidente Mazarik, nombrada por el General Lázaro Cárdenas en honor al presidente checoslovaco Tomás Mazarik. En ella se encuentran 138 tiendas, 60 restaurantes, 35 oficinas, 9 unidades habitacionales, tres centros educativos y dos parques, lo que la hace el corredor comercial más importante de la ciudad, con el objetivo de ordenar los distintos tipos de tráfico y movilidad, restaurar la imagen urbana, promover el desarrollo social, comercial e inmobiliario para aprovechar el potencial del área. En esta avenida se ampliarán y mejorarán las banquetas y el pavimento para la circulación peatonal, ciclista y motorizada. Además, harán cruces seguro, iluminación a nivel peatonal y el saneamiento de vegetación existente e incorporación de nuevos sujetos forestales, así como la incorporación de mobiliario urbano nuevo. Con la restauración de Mazarik, habrá generación de empleos en un esquema de inversión de participación público y privado. Ubicación de Eje Central Lázaro Cárdenas a 5 de febrero. Como parte del proceso de consolidación de la trama peatonal de espacios públicos y la potencialización del valor patrimonial del centro histórico, se trabaja en la semipeatonalización de la calle 16 de septiembre, cuyos objetivos son promover la movilidad sustentable, optimizar los tiempos de traslado vehicular y peatonal, así como dotar de accesibilidad universal a esta importante zona. Con una inversión de 40 millones de pesos, se intervendrán 11.500 metros cuadrados, en donde se realizará la remodelación del alcantarillado pluvial, colocación de nuevas luminarias a nivel peatonal, registros para conexiones subterráneas de energía eléctrica, televisión por cable y teléfono, volardos, semáforos, bancas, vegetación, señalización peatonal y vehicular, botes de basura, teléfonos públicos y toldos. La obra será en tres etapas, de Eje Central a Bolívar, de Bolívar a Isabela Católica y de Isabela Católica a 5 de febrero. Ubicación, perímetro delimitado por las calles Dr. Claudio Bernal, Dr. Erazo y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Doctores. Con el propósito de transformar la Plaza Lázaro Cárdenas en un espacio público seguro de convivencia familiar y fortalecer su carácter de parque de barrio, se iniciaron los trabajos de rehabilitación del lugar y la restauración de la escultura del expresidente de México. El área a intervenir será de 7.900 metros cuadrados con una inversión de 16 millones de pesos en la cual se hará la restauración de la escultura de Lázaro Cárdenas, incorporación de una fuente ornamental alrededor de esta, cambio de pavimentos en plaza y andadores, concreto y granito en una superficie de 4.430 metros cuadrados, incorporación de mobiliario nuevo, 17 bancas metálicas, 2 juegos infantiles, 10 botes de basura, 10 volardos fijos, introducción de iluminación peatonal, 42 luminaria, 8 reflectores e iluminación escénica, incorporación de luminarias y plataformas, restauración de la fuente, incorporación de árboles y arbustos nuevos, saneamiento vegetal del arbolado, mejoramiento del escenario y de las estructuras, consolidación del área de juegos infantiles de 296 metros cuadrados y un área exclusiva para mascotas de 365 metros cuadrados. Ubicación Avenida de La Paz, esquina Insurgente Sur, Colonia Chimalistar, Delegación Álvaro Obregón, inaugurado en 1935 en el lugar donde se encontraba el restaurante La Bombilla, en el que fue asesinado Álvaro Obregón. La intervención del parque se hará en 3.500 metros cuadrados, con una inversión de 10 millones de pesos para mejorar la zona al teatón y dotarlo de accesibilidad universal en vialidades y ciclopista. Las obras serán de restitución de alumbrado en la calzada principal, restauración de la fuente y recuperación del espacio público con valor patrimonial, mejoramiento de la infraestructura de agua potable, drenaje y energía eléctrica, ampliación de banquetas, rehabilitación de plazas públicas, parques y nodos urbanos, incorporación y reordenamiento del mobiliario urbano e infraestructura ciclista y rehabilitación del monumento a Álvaro Obregón. Ubicación entre las avenidas Oaxaca, Medellín y Durango, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, símbolo de la hermandad entre México y España. La Glorieta de Sibeles en la Colonia Roma es una réplica del existente en Madrid. Los trabajos de recuperación implicarán una inversión de 11 millones de pesos en un área de 5.000 metros cuadrados. Las acciones a realizar serán instalación de iluminación de tipo escala peatonal, renovación de pavimentos, renivelación de rasantes, poda y saneamiento de vegetación existente e incorporación de vegetación tipo cubrezuelos. Incorporación de 8 nuevas jacarandas para consolidación de frente vegetal arbóreo. Con estas obras se reordenará el comercio en plantas bajas activas y reorganización de la trama peatonal y cruces seguros en el perímetro. Ubicación, Seminario Esquina Moneda, Colonia Centro, entre Guatemala y Catedral, con el fin de rehacer la trama urbana perdida en el primer cuadro de la ciudad y la zona norte del centro histórico y permitir así a los ciudadanos comprender y valorar las diferentes capas históricas que conforman nuestra ciudad, promover la movilidad sustentable, dando prioridad al peatón sobre el vehículo y dotar de accesibilidad universal. Las obras a realizar serán cambio de pavimentos, incorporación de alineamientos vegetales para crear zonas de descanso, ordenamiento del sistema de drenaje pluvial, implementación de iluminación de escala peatonal y adecuación geométrica de la intersección con la calle Moneda en un área de 6.500 metros cuadrados con una inversión de 28 millones de pesos. Ubicación Fraiser Bando Teresa de Mier, esquina 20 de noviembre, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, con el objetivo de recuperar el espacio público en abandono, mejoramiento de seguridad en la zona y recuperación de visuales hacia la plaza Tlaxcuaque, se implementarán dos parques públicos de bolsillo en la zona circundante del lugar. Con una inversión de 2 millones de pesos, en un área de 1.146 metros cuadrados se colocarán 12 nuevas luminarias, 9 nuevos árboles, saneamiento de vegetación existente, cruces seguros e introducción nuevo mobiliario urbano. Ubicación Cerrada de Hamburgo, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. La recuperación de esta calle tendrá como objetivo terminar con las inundaciones que afectaban a vecinos, comerciantes y prestadores de servicios, aumentar la iluminación y los niveles de seguridad. Las obras implicaron una inversión de 700.000 pesos en un área de 300 metros cuadrados, donde se hizo la sustitución de pavimentos, incrementos de luminarias, restitución de drenaje pluvial, mejoramiento de vegetación e instalación de mobiliario urbano. Con estas acciones, el Gobierno del Distrito Federal, a través de Sedubi, refrenda su compromiso de hacer de esta ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa. Ubicación Valderas y Arcos de Belén, Esquina Nororiente, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Inversión, 4 millones de pesos. Inversión público-privada. Área de intervención, 1.869 metros cuadrados. Instalación de 18 nuevas luminarias, 13 nuevos árboles, balizamiento, introducción de nuevo mobiliario urbano, biciestacionamiento y nuevos pavimentos. Objetivo, recuperación del espacio público. Desincentivar la instalación de comercio ambulante. Incrementar la percepción de seguridad, accesibilidad universal y cruces seguros. En respuesta a una petición ciudadana de contar con sitios de convivencia social y familiar identificada a través de decisiones por colonia, el Gobierno del Distrito Federal, a través de Sedubi, ha instrumentado el programa de parques públicos de bolsillo para ofrecer a los habitantes de la Ciudad de México lugares de convivencia social, identidad y de activación económica. Aquí te presentamos 10 acciones contundentes enfocadas en el desarrollo urbano y ordenamiento territorial.